Ya, ok. A 39 de fiebre. Miren, factor de riesgo para otitis en niños, el que la trompa de obstáculo sea más horizontal con la de nosotros que es más vertical. Y acá está, este es el famoso abombamiento. Y esto es lo que no hace casi nadie. El otoscopio tiene acá su tubito, uno debería hacer esto y tú insuflas y si no se mueve el tímpano, se acabó. Disminución de la movilidad es el más específico. Pregunta de examen. Vamos, complicaciones de la otitis, esa es otra pregunta de cajón. Todos los años ponen tromboflevitis del seno cavernoso. ¿Cuál es la complicación intratemporal más frecuente? Intratemporal, hipoacusia. Esto no es intratemporal, hipoacusia conductiva. Si te dice intracranial, tromboflevitis del seno cavernoso. Siempre viene. Ahorita van a ver un par de preguntas. Tratamiento de la otitis. Ojo, disculpen la tabla un poco pesada, pero ahí van las flechitas. El paciente te llega ahorita a tu consultorio, inmediatamente tratamiento inicial. No ha cambiado nada. ¿Qué le damos? Línea de primera línea, amoxicilina. 80, 90 kilos día, cada 12 horas o cada 8 horas. Ha cambiado algo de lo que hacen. Nada. Amoxicilina 80, 90. Primera línea. Pero, doctor, hace una semana ya le dieron amoxi. Hace dos días, otro doctor en la posta le dio cefaclor. Doctor, ayer arrancó cefuroxima. Antes de ayer le dieron eritro. Si el paciente te viene ya tomando antibiótico, no das amoxi. Te vas a amoxiclabulánico. Droga de elección, amoxi. Vine tomando antibiótico, amoxiclabulánico. Doctorcito, ¿cómo va a ir mi hijo? Señora, si en 48 horas no me llama, significa que todo va bien. Pero sí, después de 48, 72 horas, fracasa, si el niño sigue con dolor, con fiebre, si estabas con amoxi, trepas amoxiclabulánico. Y si estabas con amoxiclabulánico, trepas a ceftraxona. Listo. Recontra fácil. 80, 90, 80, 90. Por favor, ceftraxona no van a dar dosis de neumonía, sepsis, 100. Ceftraxona es dosis 50, parotitis. Doctor, y si estás con ceftraxona y no mejora, pasas y le agregas clinda. Eso estaría para afuera, clinda, mi sí. Doctor, si no mejoras, no contestes tu celular. Ya lo mandas a los torrinos. Sí, cuidado. Esta flechita, ¿ven la estrellita acá? Es que esta estrellita dice que si el paciente estuvo recibiendo amoxicilina en los 30 días previos, es mejor que te vayas de frente a amoxiclabulánico. Doctor, hace 15 días tomó amoxi para una faringitis. No le des amoxi para lo oído, dale amoxiclabulánico. Acá hay otra estrellita. Doctor, y si mi paciente va mal, ¿qué le digo? Estoy insistiéndome con el WhatsApp. Señora, lo que pasa es que tiene que ir un especialista, no va a decir que requiera una tímpano. Sentencia. Eso es lo que tienes que responder. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Muy bien. Otitis externa. Esta pregunta está hecha para esto. A ver. Un segundito. Ya me acordé. Pregunta del examen. ¿Cuál es la bacteria más frecuente por otitis externa? Marquen seudomona o estafil. Esa es la pregunta de otitis externa. Llamada otitis del nadador. En otitis media aguda clásica sigue siendo el streptococco neumoniae. En otitis externa del nadador, seudomona o estafilocosica. ¿Ok? Es un dolor intenso. Intenso, intenso. Tú ves el tímpano, no es para tanto, pero el dolor es intenso. Por eso se llama disociación clínica otoscópica. Hay hipoacusia. Y bueno, tienes que darle tu tratamiento tópico. De todas las gotas para el oído, al igual que el ojo, prefieren las quinolonas combinadas con su corticoide o su anestésico. Las gotitas, ¿no? Que todos las conocen. Otitis externa. Otitis media aguda, otitis media acerosa, otitis crónica, otitis externa. Listo. Pregunta de examen. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Este el tococo? Neumoniae. Listo. Doctor, ¿algo otros patógenos? Sí, porque va a ser otorrinos en esta sala y se lo dejo. ¿Ya? Pero ustedes me tienen que memorizar este. Punto. ¿Tímpano sin tesis? Por supuesto. ¿Amerita? Se puede hacer. Claro. ¿Haces tímpano? ¿Aspiras? ¿Haces cultivo? En todos, no. Aquellos niños que lucen mal, que tienen falla de tratamiento. Es que hay una pregunta. Y la pregunta dice, de todos los procedimientos, ¿usted cree que la timpanocesis sigue vigente? ¿Se debe hacer? Sí. Pero tienes que saber en quiénes. Hay pregunta de otitis, cultivo y timpanocesis. ¿Sigue vigente? Sí. ¿Listo? Ahí está. Por algo la pongo, porque eso viene en el banco. Si el pacientito tiene una complicación supolutiva, si tiene dolor intenso, no responde 72 horas, es un neonato, es un inmunosuprimido. Pero cualquiera de esas son consideraciones para la tímpano-sentesis. ¿Ok? ¿Sigamos? Muy bien. Ahí está. Miren, acá está el casito clínico. Trombosis de seno lateral como complicación de una otitis en un niño. Reporte de un caso. Se reporta a un preescolar de 5 años, llega a un hospital con otitis media aguda, tratada con amoxiclabulánico, no mejora, hace fiebre, le toman un ataque, salió una mastoiditis, hace un absceso, fue drenado, le hacen mastoidectomía y se va a la casa, todo perfecto, lindo, hermoso. Fue una otitis que se complicó y respondió. Doctor, ¿y la trombosis? Ya. Cuatro días posterior a la cirugía, cefalea, vómitos y edema de papila. Cualquier pregunta que diga ceguera, compromiso ocular, después de una otitis, la clave está acá, por eso está con amarillo. Ceguera, edema de papila. Ahí tiene que pensar en trombosis senolateral. Miren esta TAC, ¿ok? Miren el daño. Ocupación de oído medio externo derecho con alisterisis. Destruido todo. ¿Sí? De las células mastoideas. Eso se ve en la tomografía. Y doctor, ¿y la resonancia? Acá se ven muy bien los vasos, pero como acá hay una trombosis, miren cómo desaparece. ¿Listo? Perdón, esto es lo normal, esto es lo anormal. Acá es la alisterisis, por eso coincide donde está trombosado el seno lateral, el hueso ya se ve destruido, ya no se ve esos típicos celdillas que hay en el mastoides. Celdillas, acá ya no hay celdillas, esto ya es una cárcel. ¿Ok? Trombosis. Muy bien. Preguntas. 20 meses de edad, 38 de fiebre, hace 3 días llanto persistente, se toca la oreja, no hay antecedente patológico, membrana timpánica, eritematosa y abombada. Dios mío. ¿Qué es? Otitis. ¿Cuál eligen? Cantado, ¿no? Según la guía, 90. 80, ¿no? De 80 a 90. Segunda pregunta, seguimos. ¿Tres añitos? Viene por dolor de oído izquierdo, durante un día y fiebre de 38.5. Otra forma de preguntar. Tímpano, eritematoso y abombado. ¿Qué eligen? Nuevamente, facilito, ¿no? Amoxi, 80 a 90. Es lo mismo, pero vean cómo las preguntas son parecidas. Nueve meses de edad, desde hoy por la mañana, irritable, llanto, se jala la oreja. La mamá dice eso, doctor, se agarra la orejita. Antecedente, de hace una semana, resfriado. Ahí está el cuadro precedente. Tímpano, congestivo, abombado, muy bien. Disminución de la movilidad. ¿Qué es? ¿Cuántos días lleva enfermo? Una semana. ¿Es serosa, es crónica, es externa o es aguda? Aguda, cantada. Para algunos, seis semanas. Para algunos, tres meses. Por eso puse esto en azul. Uno va leyendo y va encontrando fuentes. Por ahora, yo me quedo de seis semanas para arriba. Por favor, la respuesta es media aguda. Otra pregunta. Niño de cuatro años, pesa 15 kilos. Diagnóstico de otitis. Escojan, ahora sí. Por favor, escojan. 15 kilos. Y le van a dar a Moxie. ¿Cuál es la dosis? 80, ¿no? A 90. 15 por 80, 1200. Si lo doy cada 12, 600 cada 12. ¿Hay alguna opción de 600 cada 12? No. ¿Pero cuánto tengo que darle? 1200. ¿Hay alguna opción 400 cada 8? Listo. Nos quedamos con 400 cada 8. Doctor, pero la guía que usted nos ha presentado dice cada 12. Sí. Pero esta es la única respuesta más cercana. Y en el banco de preguntas está esa. 80 por 15, no hay ninguna otra opción que 400 cada 8. Usualmente la herpangina. Se presenta en niños, ¿qué virus es el de la herpangina? Coxsack. Cuando es gingivo, es tomatitis herpética, herpes 1, herpes 2. Pero la herpangina es coxsack. A ver, ahí está. Lactantes, virus coxsack. ¿No es cierto? Ahí está la fiebre. El niño llega con 39 de fiebre. Babea. ¿Ok? Pero cuando tú ves el paladar al fondo, ves esas enantemas vesiculares, ¿no? Vesicular. ¿Tienes que descartar gingivo estomatitis? Sí, pero esto es más sencilla. Acá no tome encía. Esto es la parte posterior. Esa es la diferencia. Pero una imagen es más práctica. Miren, las ampollitas, ¿no? Herpangina, perdón. Ahí están las ampollitas. Herpangina. No están acá como en la gingivo estomatitis. ¿Qué es eso? No se compliquen la vida. Es simple. ¿Qué es? ¿Hum? Orofaringe, un poquito, congestiva. ¿Qué es? Faringitis. ¿Qué es esto? Conjuntivitis. Entonces también existe la fiebre faringo-conjuntival. Esa es otra causa. ¿Qué hacen en la guardia del interno? Es simple floccicina en gotas oftálmicas. Amos y cilindros. Y es faringo-conjuntival viral. Pero la mamá va asustada por esto. Tú le dices, ¿qué es virus? Te, ¡bum! Cierra la puerta. ¿No? Virus. ¿Qué es esto? Por favor. La ampollita con una base eritematosa. ¿Acaso no falta que la encía esté hinchada? Gingivo estomatitis herpética. Coxsackie. Adenovirus. Herpes simple tipo 1. Las imágenes son más prácticas que la teoría. Ahí lo dejo. Hay preguntas de faringo-conjuntivado. Virus. 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 Ok. Ampollitas en la boca. Ampollitas en la mano. Ampollitas en el pie. ¿Cómo se llama la enfermedad, doctor? Mano-pie-boca. Estoy ofendiendo al doctor. Mano-pie-boca. Coxsackie A16. Ya tienen A. Herpangina. Gingivo estomatitis herpética. Fiebre faringo-conjuntivado. Fiebre faringo-conjuntivado. Síndrome de mano. Pie-boca. Y todas las eructivas y exatemáticas que hemos hablado. Tres añitos. Hace tres días, 39 de fiebre. Tres días con 39. Hace un día, ojos inflamados. Secreción amarillenta y eritema faringio. Ajá. Eritema faringio, ojos inflamados. Pero miren cómo te complica la vida. Acá sí te habla de secreción amarillenta. Da ganas de decir bacteria, ¿no? Adenovirus. La fiebre faringo-conjuntival es viral. Pero, doctor, secreción amarillenta es un confusor. La clave es acá y acá. El Kawasaki no da secreción y recién van tres días. El sarampión te puede dar ojos inflamados, pero no te da secreción. Además, no hay tos, no hay neumonía, no hay coriza, no hay cóplica. Después, ninguna eructiva te da los ojos rojos. Adenovirus. Clamidia, pero es más en niños pequeños. Y son conjuntivitis de inclusión. Sincitial, bronquiolitis. No, este no, nada que ver. Ok, vamos. Infecciones respiratorias. ¿Qué hora es? Doce y cuarto. Tenemos que acabar, tenemos que acabar. Bronquitis aguda. La bronquitis aguda generalmente dura de dos a cuatro semanas. Es una tos productiva. Para mí la bronquitis aguda es todo aquello que no es neumonía ni faringitis. Es lo que hacemos en el hospital. Lo auscultas, no hay nada. Le tomas placa, no hay neumonía. Le ves la faringe, no hay pus. No hay amida a las grandes, no tiene rinitis. Doctor, ¿qué tiene mi hijito? Bronquitis. Es así. Entra por asma. Nada en la placa. Hemograma casi normal. Pero no va bien el primer, segundo día. El otro día lo encuentras en la evolución, se fue a los problemas de primera. Oye, ¿por qué le encuentro antibiótico? Bronquitis, descartar. Así fue la bronquitis. Tos, empeora de noche, de dos a cuatro semanas, puede haber un color, dificultad respiratoria, puede ser, dolor, febrícules, calofríos, uno que otro estertor. Bueno, ni le silba como el asma, ni tiene crépitos, ni disminución de murmullo como la neumonía, pero ya te está haciendo quedar mal porque no cuadra. ¿Qué le van a dar? Acitromicina, ¿no? La famosa citromicina. Sigamos acá. Miren, en niños, virus. 90, 95%. ¿Quién es el valiente en decirle a la mamá, señora, no se preocupe, es un virus? Entonces, ¿qué hace la gente en el hospital? Bronquitis probablemente aguda sobreagregada estiología bacteriana. ¡Mierda con esto! ¿Y qué haces? Le mete su antibiótico. Pero, por favor, si en el examen les preguntan, ¿esteología de las bronquitis en pediatría? ¡Viral! Segundo, atípicos. Tercero, los otros. Por eso nosotros preferimos dar acitromicina ante la posibilidad de que lo que empezó como virus se agregó una. Bacteria. Y damos acitro. ¿Sí? Esa es la bronquitis aguda. Bronquiolitis, por favor. En toda pregunta que te diga que un niño está resfriado y que luego le sirve el pecho, regalada la pregunta. ¿Qué marcas? Bronquiolitis. Primer episodio sibilante en un niñito que estaba resfriado. Listo. Eso es bronquiolitis. Hay edema y obstrucción. La bronquiolitis no es espasmo. La bronquiolitis es obstrucción, tapón, edema. No es espasmo, por favor. ¿Ya? Hiperinflación alveolar, signos de hiperinsuflación. Todo es bronquiolitis. Bronquiolitis. Pero las preguntas, cuidadito. Por algo le he puesto sibilantes. Causa más frecuente de bronquiolitis, virus incitial respiratorio. ¿Sí? Virus incitial respiratorio. Puede que haya rinovirus, puede que haya metaneumovirus, pero le da más frecuente, perdón, la etiología más frecuente es incitial. Bueno, esta guía, no he vuelto a encontrar ninguna otra guía, esta es una guía publicada en Perú de bronquiolitis y lo he traído solo para reforzar conceptos. Primero, ¿debe saturar? Sí. Si es menos del 92%, se queda. Punto de corte para hospitalizar en bronquiolitis, de 92% para abajo. Doctor, ¿debo hacer fisioterapia? No, no sirve. Bueno, esta es la forma en que debes controlar. Me lo voy a saltar, por favor. Doctor, los bronquiolatadores no se recomiendan de manera rutinaria. Tú lo puedes dar como prueba terapéutica. Doctor, tiene 8 meses, mi hijito, y está que le ronca, tiene un poco de flemitadía. Pone el inhalador. Si mejora en 2 días, continúa. La prueba terapéutica funcionó. Está con el inhalador debulizándose en el hospital 2, 3, 4 días y sigue desaturando. Quítale el bronquiolatador porque no está cumpliendo su función. Por eso dice, no de manera rutinaria. Ok, tú tienes que hacer una prueba terapéutica. Si no mejora, adiós. Doctor, ¿hay que nebulizarlo con solución salina hipertónica? Sí. Pero actualmente también ya se sabe que no es tan efectivo. Para propósitos de la guía Perú, sí. Solución salina hipertónica, algo ayuda. ¿En qué ayuda? En vez de estar 6 días hospitalizados, está 5. Eso dice la evidencia. Antitucígenos. Uy, la mamá mata. ¿Cómo le das a ambroxol, guifenecina, acetilcisteína, bromexina? ¿Doctor, no le da a un mucolítico, un espectorante? No, señora. Maldito. ¿Nunca les han dicho eso? Eso es un desgraciado. Siempre que está usted de guarda, nunca receta nada. Ah, fuera. Nada, no sirve, por favor. No sirve. Doctor, ya no importa combinadito, clenbuterol, ambroxol. No quiero decir nombres comerciales, pero hay un jarabe que hasta acá me tiene cuando va a la guarda. Tiene dextrometorfano, clorfenamina, pseudoefedrina, plaracetamol. O sea, es un ceviche con ají gallina, lomo saltado y encima la chicha morada. Por favor, no hagan eso. Yo sé que ustedes todavía no son especialistas, de repente alguien queda a postular a otra especialidad. Pero en pediatría esto es una abominación. Yo veo a un residente de mi hospital que hace esto, le quito el aula un mes. Lo voto. ¡Fuera! Sí, ¿eh? Créanme. No vengas a mi guardia, haz lo que quieras. No me creen. Hay una doctora acá que me conoce todo el grupo. Ella sabe que no miento. Muy bien. ¿No se recomienda antibióticos de manera rutinaria? Por favor. Salvo que el hemograma, el PCR se te altere. Guía peruana, no se... En caso de infección a sobregazis, corticoide. No, no, no. No rutinaria. Depende si hay antecedentes de atopía. Antivirales no, Montelucans no. Y este es el último estudio de bronquiolitis, donde dice, algunos infantes admitidos al hospital con bronquiolitis en el tratamiento con suelo hipertónico, no hay diferencias. ¿Ven? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Suelo hipertónico. Si llega a emergencia un lactante con bronquiolitis, ¿qué debo indicar para iniciar el tratamiento? Corticoterapia no es de rutina. Aminofilina, nada que ver. Teofilina, nada que ver. Adrenalina, nada que ver. Nada. Como el chiquito está con taquimnia, con dificultad respiratoria, hidrátalo, pues. Y aspirale los moquitos y oxígeno condiciona la saturación menor a 92. Respuesta correcta, hidrátalo. Hidrátalo. El agente causal de la bronquiolitis, un regalito. ¿Cuál es? Virus incitial respiratorio, es una pregunta clásica, no ha cambiado nada. Vamos. Tracheitis, la famosa tos de perro, la famosa tos de perro. Puede ser cualquiera de estos tres. Bueno, a ver, puede haber también este antecedente, pero esto no es lo más común. Lo más común en tracheitis son bacterianas en el colegio, en la escuela. El paciente tiene esta triada. A ver, hay un truco. Doctor, mi hijito solo tiene disfonía. Laringitis. Doctor, mi hijito tiene disfonía y tos de perro. Laringo, traqueitis. Doctor, mi hijito tiene disfonía, tos de perro y cuando le auscultan el pechito, le ronca y le silba. Laringo, traqueo, ronquitis. ¿Listo? Por eso la triada de traqueitis tiene que tener el estridor, la tos perruna y disfonía. Esa pregunta clásica. Solo disfonía, solo afonía. Laringitis. Le agregas tos, laringotraqueitis. En la pregunta te puede venir el paciente, solo tiene tos perruna. Traqueitis. ¿Ok? Laringitis, laringotraqueitis, laringotracheobronquitis. Son todas las combinaciones asociadas a traqueitis. En este caso es un edema subglótico. ¿Puede haber dificultad respiratoria? Por supuesto que puede haber dificultad respiratoria. Miren, esta es una guía de neumonía viral, porque ya estamos entrando al capítulo de neumonía. Igual, neumonía adquirí en la comunidad. Si el chiquito tiene menos de 18 meses a la cabeza, por favor miren los virus. ¿Ya? Ahí no va. Miren, cuando es pequeño, 60% es viral. Pero cuando ya tiene más de año y medio, ya no es 60, es 27. ¿Ok? ¿Sí? Pero igualito, los virus van a la cabeza para neumonía adquirida en la comunidad. Salvo que tengas leucocitosis, desviación izquierda, PCR incrementado. Primer mensaje de NAC, virus, por favor, virus, virus. Dice acá, ¿cómo diferencias la viral de la bacteriana? Es una clásica, ¿no? La viral es lenta, en cambio la bacteriana es súper rápida. Esta es más agresiva, esta es más lenta. El niño que es viral, generalmente tiene similantes. Este no, tiene 39, 40 de fiebre, está ataquibneico. Yo le pido un hemograma, menos de 10.000. Acá le pido un hemograma, más de 15.000. La PCR es no significativa, depende de la unidad que uses de medida. Pero acá es negativo y el PCR acá es positivo. En la placa de toras, cuando es viral, es intersticial. Este es más lobar, más a un segmento, acá. Y si das antibiótico, no mejora, pues, va lento. En cambio acá es respuesta rápida. Clásico virus, clásica bacterial. ¿Ok? Neumonía. Taquimia. Puede que les toque algún día. El punto de corte es 60. Doctor, nos tenemos que aprender por edades. Muy complicado, ¿no? Neonato es 70. Lactante es 60. Eso es taquimia. Neonato, más de 70 por minuto. Ese chiquito, NPO. Sipa, ventilador, lo que quieras. 70. Lactantito, menor de un añito, punto de corte, 60. Más de 60. Señora, no puede comer taquimia. Quédense con esos dos datos. Es una locura, pues, no te vas a aprender todo, ¿no? Para corte, ¿ya? Listo. Hay una pregunta que dice, después de... Dice, después de la taquimia, ¿cuál es el signo más importante para pensar en neumonía? Repito, ¿ah? Después de la taquimia. Miren, si el niño está en grado 1, taquimia, ¿ok? ¿Qué le sigue después de la taquimia? Tiraje. Si está en grado 2, taquimia. ¿Qué le sigue después de la taquimia? Tiraje. El chiquito tiene bradimia, ni siquiera taquimia. ¿Qué le sigue después? Retracciones. Esta tabla la he puesto porque hay una pregunta en neumonía que dice eso. Después de la taquimia, ¿cuál es el signo más importante asociado en niños con neumonía? Retracciones intercostales. Y tuve que buscar una guía donde pueda responder la pregunta. Clarito. ¿De taquimia? Tiraje. Listo la pregunta. ¿Qué más hay acá? ¿Cómo evalúas la gravedad? Depende de la taquimia, ¿no es cierto? Depende si haces amnia, depende de tu FIO2, depende del tiraje, ¿ok? Y miren, perdón, miren cómo en una neumonía grave siempre, después de la taquimia, tiraje. Estoy recontra reforzando la pregunta. ¿Taquimia? Tiraje. Finalmente, ya sabemos que la bacteriana es rápida, lenta. Hemograma recontra patológico, menos de 10.000. PCR superelevado, casi normal. Crépitos, subcrépitos, segmentar, lobar. Este es bilateral, similantes. Infiltrador intersticial, acá es no. Ya sabemos bacteriano, ya sabemos viral. Y el atípico, el atípico, generalmente es el niño que no tiene mucha fiebre, ¿no es cierto? Que ya lleva varios días y que a pesar del tratamiento inicial empeora con la tos. Y ahí está el punto de corte, similantes. Cuando quieran responder neumonía atípica, generalmente es similantes, conocida como neumonía afebril de la infancia. ¿Listo? Tratamiento, bacteriana, atípica y viral. Tratamiento, no ha cambiado nada. Menor de 5 años, ampicilina. Mayor de 5 años, penicilina. Doctor, ese chiquito ya viene tomando antibiótico de la calle, parecido a las preguntas de otitis. ¿Ah, sí? ¿Ya tomó antibiótico en la última semana? Ni ampi ni peni. Sextraxona. A ver, ese si lo hospitalizas, si es parenteral, si es vía oral, amoxicilina. En otras palabras, si yo tengo otitis, sinusitis o neumonía, el tratamiento es amoxicilina, 90 kilos día cada 12. Ok, otitis, sinusitis o NAC, el tratamiento es amoxicilina, 90 kilos día cada 12. Doctor, está vomitando, 40, PCR en 80. Lo hospitalizas. Ampi, peni o cefte. ¿Vean la guía? Muy bien, veamos la guía. Doctor, pero es antigua. No ha cambiado. Le saco 2011, 2016, 2017, sigue igual. Entonces, tratamiento empírico. Si la neumonía es clásicamente bacteriana, miren, amoxicilina. Alternativa, amoxiclabulánico. Y si es, ahí está, si es atípica, atípica, acitromicina. Y si es por influenza, perdón, esto significa acitro, claritro y eritro, pero ya hemos dicho que el acitro es más fácil de manejar. Ahí está, amoxicilina, la atípica, perdón, en un segundo, y la neumonía por influenza sigue vigente, sigue vigente el oseltamivir. Amoxicilina, acitro o celtamivir. No ha cambiado nada de lo que ustedes sabían. Estoy reforzándolo, ¿ok? ¿Esto qué es? Y es una NAC, pero ya complicada, es una NAC complicada, complicada, situaciones especiales. Ok, entonces, este es un niño que viene con NAC, está complicada. Si está sin derrame, sin derrame, ampi o peni, ya ven, menor de 5 años, mayor de 5 años. Pero si el pacientito tiene derrame, ok, opciones válidas, también puedes tener ampi o peni. Pero miren la dosis, 150, 250, 250.000 puede llegar a 400.000. Sigue vigente, ampi o peni, ampi o peni. Doctor, ya vine tomando antibiótico. Ceftriaxona. No mejora ya, ceftriaxona. No mejora, clinda. No mejora, banco. No mejora, lo transfieres. ¿Listo? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la tos convulsiva? Por favor, ya lo había dicho. ¿Qué dijimos? Neumonía. Ocho añitos, fiebre alta, fiebre alta. Escalofríos, dolor toráxico, estertores respiratorios y soplo tubárico. Dios mío. ¿Qué es? Cantadaso, ¿no? Neumocócica. Ok, ya estamos acá. Vamos, estridor, laringomalacia. El estridor es inspiratorio, es el signo característico. Incluso puede aparecer tan tardío como el séptimo día de vida, sobre todo cuando el chiquito toma la lactancia materna o llora. La famosa laringomalacia. Tiende a desaparecer entre el año y año y medio. Entre el año y año y medio. Perdón, perdón. Disculpen. Disculpen, disculpen. Ya, estamos bien. La causa más frecuente del estridor congénito es la laringomalacia. Si está con amarillo es pregunta. La causa más frecuente del estridor inspiratorio congénito es la laringomalacia. Entre año, año y medio, desaparece. Ahí está la pregunta. Miren, ¿cuál es la anomalía congénita laringia más común? Esa es la pregunta. Laringo malacia. La laringomalacia tiene algunas características. La laringomalacia tiene algunas características. Miren esto. Es el signo de la catedral. La punta de la catedral. La punta de la catedral, acá está, la catedral. También le dicen punta de lápiz. Punta de lápiz. ¿Eso qué es? La laringotraqueitis. Miren, ah. Punta de lápiz, signo de la catedral. Acá está el problema. Laringotraqueitis. La triada clínica típica de la laringotraqueitis, otra vez, es disfonía estridor 2 de perro. ¿Ya ven? La laringotraqueitis, disfonía estridor 2 perruna. Doctor, ¿cómo sé que está grave? Uy, compromiso mental, dificultad respiratoria, palidez, cianosis. ¿No? Eso no se negocia. Tratamiento. Tratamiento para laringotraqueitis. Lo nebulizas con adrenalina y luego le pones la dexametasona. ¿Ha cambiado algo de lo que sabían? Nada. Sigue siendo adrenalina y tu dexametasona, pero la dosis tópea 0.6. Laringotraqueitis aguda. ¿Cuál es el virus más frecuente? Pongan al adito para influenza. Laringotraqueitis, para influenza. Bronquiolitis, sin sitial respiratorio. Faringo conjuntival, adenovirus. Así más o menos tienen que tener patología, virus, patología, etiología. Intuba si el paciente se pone grave, ¿no? Intuba si el paciente se pone grave. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Cómo diferencias el CRUV del epiglotitis? Fácil, pues. El epiglotitis se te va a morir en dos horas. Ten mucho cuidado. Miren, CRUV es más bebé. Epiglotitis es de mayor edad. Este es gradual. Epiglotitis es brusca, rápida, tóxica. Tóxica, grave. Aquel paciente tiene su infección respiratoria. Este viene casi sin voz. Acá tiene su febrícula, no luce mal. Está con su tos de perro, todo. Pues, pero, pero, no luce mal. En cambio acá, disculpen, hay aspecto tóxico, fiebre alta. Epiglotitis, fiebre 39, 40, tóxico, luce mal, dificultad respiratoria, súper agresivo. Todo, todo agresivo, epiglotitis. Esto es manejable. Este es subglótico, en cambio esto es la misma epiglotitis. Tiene que saber diferenciar CRUV y epiglotitis. Muy bien, estamos tratando de terminar. Ahí ya. El niño tiene, ahí ya. Así como la punta del lápiz y el signo de la catedral es para la laringotraqueitis, para la epiglotitis es el dedo pulgar. Se supone que este es el dedo pulgar, el signo del dedo pulgar. Y esta es la posición en trípode. Es la única posición que el niño adopta para sentir cierto alivio, ¿no? La posición en trípode, punta del lápiz, laringotraqueitis, dedo pulgar, epiglotitis. Son datitos. Ustedes saben que los exámenes pues preguntan esas cosas, ¿no? Dos añitos. La mamá lo trae por dificultad respiratoria. Moquito, tos, fiebre y porexia. Listo. Disfónico. Acá como mínimo parece ser una laringitis, ¿no? Solo por disfónico. Politiraje. Estridor. Ya, si hay estridor ya es trache. Puede ser laringotraqueitis, dificultad respiratoria, congestivo, murmullo vesicular pasa bien, estridor inspiratorio. Listo. Yo tengo para elegir laringitis, laringotraqueitis o traqueitis. ¿Qué tengo para elegir ahí? Laringitis. Si hubiera laringitis y laringotraqueitis, yo tengo que buscar tos perruna. ¿Hay tos? No hay tos. Me quedo con laringitis. Si dijera tos, busco laringotraqueitis. ¿Listo? Muy bien. Dos añitos. Rhinorrea. Tos. Hace unas horas tiene estridor. Laringitis. Tos perruna. Y aparece traqueitis. Hace ruido respiratorio, tranquilo, leve tiraje, 40 por minuto, murmullo normal. ¿Qué hago con el chiquito que tiene laringotraqueitis? Adrenalina, dexametasona. Hospitalizo y intubo. ¿Por qué? Pues si ni siquiera has intentado adrenalina y dexa. Broncoscopía. Tienes deudas en la clínica. Antibiótico y antiinflamatorio. ¿Por qué le vas a meter antibiótico si es el parinfluenza? Bronco y latador. ¿Ah, sí? Si el murmullo está normal y no hay similante. Nada. Medidas generales y corticoide bioral. Doctor, ¿por qué no le inyecta la dexa? Porque no tiene taquimia, pues. Porque está tranquilo. Porque es leve. ¿Por qué le vas a inyectar? Doctor, es la rutina. Después la rutina. La bendita rutina de los médicos en el hospital. Es leve. Está tranquilito. No hay taquimia. Lo calmas y le das su prenisona, prenisolona, lo que quieras. Respuesta correcta, eso. Aspiración de cuerpo extraño. Terran de tres añitos, son los chiquitos que se meten todo. Si tienes suerte, puedes obtener la historia, lo que ocurrió inmediatamente. Pero hay gente que jamás se entera que su hijito se comió o se pasó algo. De todos estos, ¿cuál es el signo más, perdón? Lo del signo más frecuente es la tos, la dificultad respiratoria. Pero eso es en los suertudos. Generalmente, nosotros diagnosticamos cuerpo extraño a un niño que tiene subrecurrente. Subrecurrente, subrecurrente, subrecurrente. Más lesión de un lado del pulmón que el otro. ¿Por qué, doctor? Porque generalmente está por un solo lado. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. ¿Cuál es más corto? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Este es más horizontal. Este es más vertical. Bronquio izquierdo, bronquio derecho. ¿A dónde se mete más? Al derecho. Ahí está. ¿Listo? Derecho o izquierdo. Ese es cuerpo extraño. Termina con el neumólogo, le hace su broncoscopía y sale el popcorn. Listo, cuerpo extraño. Moneditas. Todo es el síndrome, es el niño alcancía. Así le llamamos nosotros. ¿Sí, no? Tiene... Le gusta. Tratamiento a su broncofibroscopía. Eso de no se recomienda. Y esas preguntas son un poquito más exquisitas, ¿no? ¿Se imaginan? Para postular de residencia, un niño con cuerpo extraño puede ir a una broncofibroscopía. ¿Usted cómo recomendaría? ¿Está de acuerdo con usted? O sea, qué complicado, ¿no? Eso puede ser para su especialidad. No te pases. Pero de rutina no se da. ¿Ok? La respuesta es, ¿qué haría usted? ¿Qué sugiere? Ah, pues tienes que derivarlo para una broncofibroscopía. Eso sí debes de saber. ¿Ok? ¿Ya estamos en ADMAP? Excelente. Vamos acabando. Ajá. Acá salió al revés. Disculpen un segundo. Disculpen un segundo. Ahora sí. Esta es la famosa guía GINA. La guía GINA. ¿No? Iniciativa global para el tratamiento del asma. ¿Hay algún cambio en el tratamiento del asma? Ni uno. Excepto anticuerpos monoclonales que no lo vamos a tocar. ¿Qué dice la guía GINA del asma? Una de las más conocidas. Pasito uno. Pasito uno. Solamente se eligen controladores. Considerar, este, tu beta 2 agonista de acción corta, ¿no? Short, ¿no? Es decir, tu salbutamol. En otras palabritas. Paso uno. Yo doy mi salbutamol condicional. Doctor, ¿ya le puedo dar corticoide inhalatorio? Si es un asmático oleado y sacramentado, tipo SO recurrente, con antecedente de atopía, ya, ya. Ponle beclo, fluti o budesonida, pero a dosis cortas. Low, bajo. Paso uno. Doctor, ya está en paso dos. Un chiquito que a pesar de que le ha dosis bajas de corticoide inhalatorio, no va bien. Ya, ya. Entonces, dale formalmente tu corticoide inhalatorio, duplicas la dosis. Beclo, fluti, budesonida. Doctor, ¿y si no mejora y ya estoy duplicado, le triplico? Tranquilo. Si ya has duplicado, agrégale Montelucas o le das dosis bajas de teofilina. Salbutamol, salbutamol, salbutamol y vas agregando corticoide. Doctor, ya estoy en paso tres. Yo le he dado fluticasona cada doce horas, ya lleva cuatro meses y no va bien. Ya le agregué Montelucas, no va bien. Ya le agregué teofilina a seis de la tarde, dosis doctor, la despertina, no va bien. Mándalo al neumólogo. No vaya a ser que requiera corticoide inhalatorio, pero ya no es un short. Es un bronquilatador, o sea, de acción prolongada. Ejemplo, salmeterol, formoterol. Paso tres. Paso cuatro, duplícalo de acá, pero ya tienes que entrar a otras cosas. Y paso cinco, no te pases. Ahí se da omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal de la inmunoglobulina E. Puedes dar anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 13, pero ya es ligas mayores. ¿Qué es imperdonable que no sepan ustedes? Que solamente me manejen de rescates al butamol cuando la mamá quiera. Y no le hagan mención si es hipapositivo, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia alimentaria, mamá, papá asmático y apropásale a corticoide. Doctor King, ¿es mejor el corticoide o el Montelucas? El corticoide inhalatorio. Por eso miren el tamaño de esta letra y miren el tamaño de acá. Este es más importante. Esta es la famosa escalera. Voy tratando de acuerdo a como el niño me va respondiendo. ¿Eso es lo más importante? No, lo más importante es que tú hagas una revisión de cómo responde tu paciente. Evalúes y ajustes tu tratamiento. Según eso, si no mejoras, en rojito. ¿Por qué rojito? No le pongo rojo por las puras, porque este es tu punto de corte para derivarle a un especialista. Pásalo pues, no te va a pasar nada por derivar a tu paciente. ¿Eso es todo? No. Educa, evita factores de riesgo. Doctor, tengo rinitis, educa, factor de riesgo. Tengo dermatitis atópica, educa, factores de riesgo. Tengo subrecurrente asma, educa. Ahora, ¿cuántos explican a su paciente cómo se usa la aerocámara y el inhalador? ¿Se toman tres minutos? De cada diez pacientes que va a la consulta privada, siete, su médico general no le enseñó a usar la aerocámara. Entonces uno queda como el supermédico. De hecho, de raro, agarra la aerocámara y explicarle. Doctor, usted es lo máximo. No he hecho nada en el otro mundo. Jóvenes, así de fácil. Vamos. A ver. Permítanme un segundo para no sofocarlos de información. Doctorcito, mi hijo le cible el pecho. ¿Cómo sé que en el futuro no va a ser asmático? Mire señora, si su hijito tiene menos de tres años, menos de tres añitos, y la mamá y el papá no es asmático, y sus pruebas de alergia son negativas, no se preocupe. Este similante, su bebé va a ser transitorio. A los tres años se le va a ir. Otra vez, otra vez. La mamá y el papá no es asmático. El niño no tiene dermatitis ni arrinitis. Las pruebas de atopía son negativas. Cada vez que usa inhalador o corticoides porque ha tenido un virus y se le cierra el pecho. Similante transitorio, fenotipo 1. Doctor, mi hijo ya tiene 5, 6, 7, 8, 9 años. Es que él empezó a hacer un asma o un similante tardío, pero tampoco tiene pruebas de alergia positiva. No se preocupe señora, él es un poquito tardío, no es transitorio. Es tardío, pero se le va a ir antes de la pubertad. Doctor, mi hijito ya tiene como 9, 10, 11 años. Ya lo han visto 17 pediatras, 3 neumólogos, 2 alergistas. Le sigue silbando el pecho. Papá y mamá es asmático. Pruebas de alergia positiva. Señora, ¿conoce un notario? Sí, vamos para afirmarle que lo dura toda su vida. Ese es el similante persistente. Por favor, hablar de asma y no conocer el estudio Tucson. Hablar de asma y no saber del doctor Martínez de Chile, que trabaja en Tucson. Es como hablar de fútbol, no conozcas a Messi, a Ronaldo, a Guerrero. Más jugadores, no sé tampoco. Transitorio, tardío y persistente. Cuando yo hablo con mis alumnos, esto es lo básico. Después de ahí, hablemos lo que quieras. ¿Ya? O sea, doctor, usted puede predecir, sí, con 77% de no equivocarme. Si el niño no tiene ningún factor de riesgo, yo le digo, 97% que en el futuro no sea asmático. Si tiene algún factor de riesgo, 77% que siga asmático. Doctor, ¿de dónde saca eso? El mejor alumno del doctor Martínez es el doctor José Antonio Castro Rodríguez, un médico peruano de la Cayetano. Se fue a trabajar a Chile con Martínez y a veces viaja a Estados Unidos. El doctor peruano Castro Rodríguez publicó el IPA, Índice Predictor de Asma, ganador del premio mundial a la Organización Mundial de Alergia en el mundo. Entonces, me da risa cuando el hospital me dice, pues, me dicen, ¿tú por qué usas IPA? Yo no lo uso. Me van a decirle, ¿tú qué has publicado? Yo uso el IPA porque es el premio mundial a la investigación en asma y es un peruano. Hay gente, van a ver, hablen con sus amigos médicos. No, yo no uso el IPA, el índice Predictor de Asma. No sé por qué habrá publicado ese pato. Gina. ¿Quiénes avalan el IPA? Gina, Academia Americana de Alergia y Asma Inmunología. ¿Quiénes avalan el IPA, Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica? ¿Quiénes avalan el IPA, Sociedad Británica del Tórax? Y Luchito Pérez, en el hospital, no lo usan. ¿Verdad? Ya, esteroides y galados. Que si el niño es atópico, te va a ir mejor. Evita recaídas. Sirve para controlar, sobre todo en asma intermitente o por virus. Ten cuidado. ¿Ok? Doctor, ¿le puede afectar el crecimiento? Pero sí, no lo niegues. Señora, ¿le va a afectar, doctorcito, le va a afectar el crecimiento? Sí. Su hijo nació para medir metro setenta. Por usar corticoides va a medir metro sesenta y nueve. ¿O prefiere usted cuadros persistentes, corticoides vías orales, bronquitis, neumonía, hospitalización, faltas al colegio, mamás que faltan al trabajo? Doctorcito, pero es mujercita. Fácil, me usa tacos. ¿Cuál es el problema? Mentira, chica. Pero, ¿cuál es la idea del corticoide? El menor tiempo posible a la menor dosis posible. O sea, úsalo, pero responsablemente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. ¿En qué parte de la guía GYD estás? Estoy tratando la rinitis con corticoide. ¿Qué es área? Leve, intermitente, moderado, persistente y grave. Dime tu clasificación y hablemos de tratamiento. ¿Ok? Hay gente que usa bromuro de hipatropio. ¿Se acuerdan? ¿No? El bromuro de hipatropio cuando yo estoy hospitalizado. Excelente. Lo que pasa es que el bromuro tiene su propio receptor. Como es anticolinérgico, es más efectivo en la vía proximal. Y tú le das un salbutamol. Como es un beta 2, es en la vía más distal. Ambos son sumatorios. Puede ser chiquito cuando se hospitaliza y no mejora. Le pones corticoide endovenoso, lo nebulizas con salbutamol o fenoterol y le pones tu bromuro. ¿Sigue vigente? Pero por supuesto que sigue vigente. Clasificación. Ah, ya. Disculpen esta pregunta, pero es que hay dos preguntas que he visto en estos años. Y son bien malosos en la pregunta. Te ponen el BEF y te dicen, diga, ¿qué tipo de asma es? Como si uno fuera ya medianamente experto en asma. Por eso se las pongo esta diapositiva. Ahora, el BEF mayor al 80%, que no hay mucha variabilidad y que el niño va bien con su tratamiento, es leve intermitente. Si es mayor al 80%, depende cómo está esto de acá. Es leve persistente, intermitente persistente. La pregunta que venía del examen era este, pacientito con asma moderado, que siempre usa su beta 2, que tiene limitaciones, que no mejora. Y te ponen los valores, más de 80, 70, 80, menor de 60, 60, 80. Por favor, van a tener que aprenderse lo que está con amarillito, porque hay una pregunta en el banco que te pone el volumen expiratorio forzado al primer minuto y te dice qué tipo de asma es. Por favor, tienen que aprenderse. Y ya, hay otra pregunta, ¿cuáles son los signos de asma grave, de asma súbito, de asma de muy mal pronóstico? Listo, ese es moderado. Esta es la pregunta, asma severo que amenaza la vida. Pregunta de examen, ¿quién tiene asma severo en la emergencia? No puede hablar, ni siquiera tomar. ¿Cómo te llamas, hijito? Pero, Carlos, no te dice el apellido completo. Un niño cuando tú le preguntas cómo te llama, al toque, Carlos Alberto García Guerrero. ¿No es cierto? El chiquito que está con el asma severo, lo piensa. Cianótico, no te responde. Parece interno a las 5 de la mañana. ¿No? Marcado, tiraje. Satura menos de 92. Tórax y lente. Taquicardia más de 200. Por favor, hay una pregunta de asma severo. De esta tablita, llévense este regalito, por favor. Cualquiera de estos es signo de asma severo de amenaza a la vida. Tienen que chequear esto en asma. Otra pregunta clásica. Diga, ¿cuáles son los signos típicos de la radiografía en los pacientes con asmático? Hiperinsuflación, aumento de espacios intercostales, miren el corazón en gotita, es un corazón delgadito. Aumento de la trama broncovascular, horizontalización de los arcos. Te ponen todos estos hallazgos, pero combinados con crépitos, con soplo tubario, con un montón de cosas. Pero tú tienes que saber que eso es típico del asma. Atrapamiento, horizontalización. ¿Listo? Placa. Asma bronquial. Medicamento de elección para el rescate. Por favor, regalada, ¿no? Rescate. ¿Con qué se rescata? Beta 2 de acción corta. Salmutamol o fenoterol. Estamos acabando. 10 añitos, le silba el pecho. Tos seca una vez por semana, de acuerdo a la estación empeora. En la noche la pasa bien. Mamá y hermano son asmáticos, le silba el pecho, no hay aleteo, no hay retracciones. Miren el BEF. El BEF está más al 80%, o sea que es leve intermitente. Es leve, pero intermitente. Ahorita está que le silba. Está que le silba. ¿Qué hacen? Da ganas de marcar corticoide inhalado porque ya es un niño que siempre tiene eso. Pero ahorita el chiquito, ¿qué tiene? Silbidos. Silbidos. Ahorita el examen, ¿qué tiene? Silbidos. ¿A esa mamá vas a ponerte a hablar de prevención o de una vez le das su beta 2? Su beta 2. Luego le dice, señora, pero mire, si es crónico, por favor, dele corticoide. Bueno, parecida a la pregunta anterior, pero miren, acá es casi seca, en bruto, ¿no? Pum, dime la droga de rescate. Pero acá te pone todo un floro, ¿no? Pero al final sigue siendo salbutamol o fenoterol. Fibrosis quística, enfermedad autosómica recesiva, mutación del gen, que es para la transductancia del cloro, ¿no es cierto?, en el epitelio de la célula de la vía respiratoria. Ese es el problema con la fibrosis quística, la secreción de cloro. Por lo tanto, si no hay una buena movilización de los electrolitos, hay una sobrecolonización. Criterios diagnósticos. Perdón, antecedente familiar, poliposis nasal, mala absorción, estatorrea, alteración electrolítica. Pregunta de examen. Doctor, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de fibrosis quística? Prueba el sudor. Si te sale 40, repite la prueba. Si te sale más de 60 en dos tiempos, se acabó. ¿Algo más podemos hacer? Sí, el tamizaje neonatal. Ok, con tripsinógeno inmunoreactivo, tamizaje neonatal. Ok, en esta bibliografía, en individuos que presentan un screening, tripsinógeno, screening positivo, cuadro clínico, cuadro clínico, consistente con fibrosis quística, con historia familiar de fibrosis quística, tú puedes hacer el diagnóstico si es que el cloro te sale más de 60. O sea, ¿ha cambiado algo? No, jóvenes, sigue siendo lo mismo. ¿Screening neonatal? Esta es pregunta de examen. Tripsinógeno inmunoreactivo, es la más sensible. Hay una pregunta, ni siquiera te dice tos, te dice paciente con antecedentes de estatorrea, síndrome de mala absorción y tos crónica. ¿En qué pensaría? Fibrosis quística. Por eso está la flecha, porque es una pregunta. Ahí está, miren un canal normal. Este es un canal normal. Ok, entonces el moco es fluido, va depurado la vía aérea, porque el canal funciona bien, los iones de cloro que están acá cruzan bonito, las moléculas de agua todo, por lo tanto la mucosidad no es espesa, la mucosidad no es ligosa, los iones, los canales relacionados con el cloro van muy bien. En cambio acá hay un canal defectuoso, por lo tanto el cloro no pasa, el agua tampoco y por lo tanto el moco acá se vuelve espeso. Esa es la fisiopatología de este canal, alterado en un gen. Pregunta de examen. ¿Cuál es el manejo antibiótico en exacerbaciones de la fibrosis quística? La pregunta para marcar es que combine ceftacidime con tobramicina. Doctor, ¿eso pregunta? Sí, también hay esa pregunta. Un poquito de especialidad, pero por favor, flechas. Si yo pongo flechas, pregunta, exacerbaciones de fibrosis quística. Y también te pueden preguntar, y si no es, porque disculpen, esto es cuando hay una exacerbación, pero a veces te preguntan, ¿y el tratamiento crónico? Ah, ya, acitro y tobramicina ingalada o tobramicina ingalada. ¿Exacerbación o tratamiento crónico? Todo lo demás, sí pues, pero la pregunta está relacionada con antibiótico, porque el niño con FQ tiene muchas y muchas infecciones. Ese es el problema de la fibrosis quística, las infecciones. Jóvenes, muchísimas gracias.